¡Vamos! Contigo, por siempre, por siempre, contigo Cada vez, que me entende triste Cada vez, que me sienta solo Voy a gritar lo más fuerte que pueda Responde, responde Te daré, que se vaya la lluvia Te amaré, si no supe nada Tal vez un día me lo diga fuerte Responde, responde Me dices que me esperarás hasta que el sol se esconda Me busco, me encuentras, te ríes, despierta Una canción que te escribí para que todos sepan Ya no tengo miedo de gritar Ya no tengo miedo de gritar Y dice Cada vez, que me encuentre triste Cada vez, que me sienta solo Voy a gritar lo más fuerte que pueda Responde, responde Te daré, que se vaya la lluvia Te amaré, si no supe nada Tal vez un día me lo diga fuerte Responde, responde Yo no tengo miedo de gritar Ya no tengo miedo de gritar Ya no tengo miedo de gritar Y yo 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 no tengo miedo de gritar Gracias.